Gobierno de México Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Protección Civil y los Tsunamis. Existen diferentes fuentes como las erupciones volcánicas, los deslizamientos, la caída de meteoritos, y sismos que son generadores de tsunamis. En esta imagen se muestran las diferentes fuentes recabadas o recopiladas desde 1650 antes de nuestra era hasta el 2010 después de nuestra era. Los círculos indican los tsunamis generados por sismo. Los triángulos, como los que vemos aquí, el Mediterráneo, en el Pacífico japonés, o en el Pacífico centroamericano, podemos ver estos triangulitos que nos indican que han sido por procesos de un volcán. Puede ser que el volcán sea submarino y genere este desplazamiento del agua o que haya sido un colapso, como en el caso del Krakatoa, que estaría situado en este lugar. Los cuadros representan tsunamis que se han generado por deslizamientos que principalmente son los procesos de remoción en masa. En el caso de México tenemos zonas vulnerables y zonas tsunamis genéticas. Las zonas vulnerables o zonas en donde los tsunamis llegan de tipo lejano están marcadas en color azul. Las zonas rojas, principalmente la zona de subducción, es aquella generadora de tsunamis. Y esta zona que tenemos aquí es principalmente por el delta del río Bravo que al haber un sismito en esta zona, en el sistema de fallas de San Andrés, de Cerro Prieto, que se encuentran en esta zona, podrían generar el colapso de un talud o del abanico aluvial y eventualmente generar el tsunami, como ya ha sucedido. En las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa, la altura máxima esperada de las olas es de 3 metros, mientras que para el resto de la costa occidental, esta puede llegar hasta ser de 10 metros. Y en este caso, en el Atlántico o Golfo Mexicano, la parte del Caribe, pues es área con baja probabilidad de recepción de tsunamis, esto debido a todos los arcos insulares o todas las islas que se presentan en esta parte del Caribe. Bien, algo importante que como protección civil debemos de saber es que el riesgo es igual al peligro, en este caso el tsunami, por la exposición, es decir, si yo me encuentro en la playa, pues estoy expuesto, más la vulnerabilidad. El juntar todo esto nos va a dar el riesgo, ¿no? Y aquí lo comentamos de manera sencilla. Se llama peligro a la probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad tal que pueda ocasionar daños en un sitio dado. Se define como grado de exposición a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio, considerado y que es factible sean dañados por dicho evento. Se llama vulnerabilidad a la propensión de estos sistemas a ser afectados por el evento. La vulnerabilidad se expresa como la probabilidad de daño. Finalmente, el riesgo es el resultado de estos tres factores. Es muy importante entender que un tsunami no es como un oleaje normal. Un tsunami tiene una fuerza hidrodinámica que va desde la base hasta el techo de la ola o la cresta de la ola. Es decir, toda esta energía va avanzando de una manera que no es similar al flujo o al fluido de las olas que nos están golpeteando cuando vamos un día normal a la playa. En esta imagen se muestra la variabilidad de las alturas de la ola que van desde 1.8 metros hasta 5.1 metros a lo largo de 160 kilómetros de la costa de Jalisco y Colima. Esto fue para el caso del tsunami del 9 de octubre de 1995. Aquí podemos ver las bahías de Chamela, de Nacatita, la barra de Navidad, la de Manzanillo. Y aquí podemos ver la altura correspondiente a estos mismos 200 kilómetros. Un poquito menos. Donde las alturas, la menor es de 1.8 y la mayor de 5.1 metros. Y todo esto depende de varios factores. Principalmente que, vamos a utilizar la pluma, principalmente que las características de las olas en el mar abierto. La batimetría, la pendiente del fondo marino, la configuración del contorno de la costa, que todo esto, toda esta morfología de la bahía, nos va a dar a un proceso de reflexiones y refracciones que, al sumarse, pueden construir olas de gran tamaño o pueden destruirlas, por decirlo así. El atrapamiento de sus olas en diversas formaciones fisiográficas, costeras, bahías, golfos, penínsulas, islas, cabos, deltas fluviales, lagunas, costeras, etc. Es importante que ustedes, como protección civil, deben de identificar cuál es la morfología de sus bahías y de ser posible hacer estudios de la batimetría de las mismas. Esto con la finalidad de meterlo, esta información o estos datos, a un programa de simulación que nos permita saber dónde sería la mayor amplificación de la ola de acuerdo a un evento característico. La multiplicidad de estos factores hace que la evaluación del comportamiento local del arribo de un tsunami sea un problema complejo y que, aun en distancias cortas, la altura máxima de sus olas varíe considerablemente a lo largo de la costa. Nuevamente, importante que protección civil de las costas o que tenga jurisdicción en costas, tanto del Pacífico como del Golfo, entiendan la importancia de conocer la morfología de las bahías. Otros aspectos importantes para que se genere un tsunami es que el hipocentro o punto de origen del sismo en el interior de la Tierra, su parte mayoritaria de ruptura debe de estar en el lecho marino. Si el hipocentro lo pasamos a la zona de Tierra, aunque rompa la corteza, ésta no va a desplazar agua. Por ende, la mayor parte de la ruptura debe de estar en el fondo marino o en el área del lecho marino y que la profundidad sea menor a 60 kilómetros. Otro factor es que ocurra en una zona de hundimiento de borde de placas tectónicas, es decir, que la falla tenga un movimiento vertical. Este movimiento vertical va a generar que el agua la aviente hacia arriba y cuando caiga genere este tren de olas por los procesos gravitacionales. Y que no solamente sea des desgarre con movimiento lateral, necesita tener esa componente. Es decir, que un movimiento lateral puro jamás me va a generar tsunami si y solo si tiene ese componente lateral que, perdón, vertical, que me está haciendo empujar el agua hacia arriba. En cierto lapso del tiempo, el sismo libere la suficiente energía y que ésta se transmita eficientemente. Esto es un poco complejo en términos sismológicos, pero es a lo que se refiere. La energía tiene que estar del lado donde la energía sea suficiente para que el lecho marino empuje el agua hacia arriba. El estado actual del conocimiento científico acerca de la última conexión es insuficiente. Aún no existe algún modelo teórico ni método operacional totalmente satisfactorio que permita determinar si un sismo es un anigénico, es decir, generador de tsunamis, ni de que el tamaño, magnitud, intensidad o alturas de las olas será el tsunami general. Es importante que si ustedes están en la playa y sienten un sismo y este sismo los desbalancea, casi no se pueden mantener de pie, es importante que ustedes, una vez que el movimiento del sismo paró, se dirijan lo más rápido posible a zonas altas. Un tsunami podría aparecer en cualquier momento. En el caso del Pacífico Mexicano, las simulaciones nos indican que puede llegar entre los 7 y los 15 minutos. Como tal, hablando de la física de tsunamis por el sismo, los tsunamis pertenecen a las familias de olas de periodo largo y se ven afectadas o atenuadas por la gravedad. La analogía en este caso viene siendo una piscina que es muy larga pero de profundidad es muy poca. Es decir, que la altura o la profundidad es muy, muy pequeño a lo largo o ancho del recipiente de agua. Esta imagen muestra la caída de una gota o una perturbación, probablemente una roca y muestra cómo las gotas van a subir y eventualmente van a bajar. Este proceso gravitacional es lo que me genera diferentes frentes de ondas a lo que conocemos como un tsunami. En términos generales nuestro Pacífico la profundidad promedio es de 5 kilómetros. 4.5 5 kilómetros. Entonces tenemos diferentes trayectorias el caso de Japón el caso de Santiago Oaxaca que es directo vemos cómo la pendiente va a generar que el agua se concentre en las grandes olas y llega el desastre. Lo mismo que en Puerto Escondido lo mismo que en Chahuites Oaxaca vemos que directamente hacia el Ecuador que en este caso sería ya un tsunami de tipo regional para el Ecuador o para Chile pues seguimos viendo que la profundidad de la batimetría es muy pequeña es decir el Pacífico Mexicano es una gran alberca en términos de tsunamis. cosas que debemos de entender para la física de los tsunamis por sismo en el caso de de la zona de ruptura del lecho marino una parte bueno el agua la va a empujar hacia arriba y se va a generar la cresta y el valle es decir a donde se genera el valle es hacia la costa hacia donde se genera el valle el mar se retira y estos son algunos datos cortesías del profesor Leobardo Salazar Peña en donde nos dice que como onda el tsunami tiene un periodo entre 500 y 10.000 segundos y la velocidad como habíamos visto era entre 750 y 800 kilómetros sobre hoy y que esta depende prácticamente de la gravedad y la profundidad del valle dado con esta fórmula en donde la velocidad es igual a la raíz de la gravedad por la profundidad esta información es importante porque esto nos permite calcular los tiempos de arribo de cualquier punto hacia nuestra costa si se supone que el periodo es de 15 minutos el valle que arriba es la mitad de la longitud de onda entonces el tiempo de retiro del agua del mar es aproximadamente 7 minutos nuevamente si ustedes están en la playa y sienten un sismo que no los deja permanecer en pie es muy posible que un tsunami esté por venir si ustedes ven que el agua se retira es muy importante o que se puede ver el fondo marino o sea cosa que normalmente no vemos vean la distancia de lo que ya se retiró en este caso pues también es una distancia considerable lo que ya está el mar se ha retirado es importantísimo que no permitan que la gente vaya hacia mar adentro ¿no? el mar se retira y no tardando viene la gran destrucción bien como elementos históricos en el pacífico existe evidencia geológica que muestra que el 28 de marzo de 1787 un evento tsunamigénico inundó las costas de Oaxaca los sismólogos estimamos que la ruptura del suelo marino de aproximadamente 450 kilómetros esto estamos hablando de un de un sismo de magnitud 8.6 ¿no? en 1787 todavía no teníamos instrumentación en México pero es lo que la evidencia nos ha dado al ir y rascar en las playas y encontrar ese estrato que de sedimentos que dejó el tsunami entonces esta parte es donde se supone que se rompió por este sismo de magnitud 8.6 y pues generalmente inundó las costas de Chiapas Oaxaca debió de haber afectado un poco Guerrero y Guatemala para el caso de Guerrero existen actualmente tres escenarios para la brecha sísmica de Guerrero los cuales contemplan una ruptura de extensión de hasta 240 kilómetros estamos hablando que este en un solo evento de magnitud 8.4 esta cantidad de ruptura que viene siendo prácticamente desde Cihuatanejo hasta San Marcos o un poquito más allá si nos generaría un tsunami en una extensión menor de 150 kilómetros para un evento de 8.2 o cuatro partes con cuatro eventos de magnitudes entre 7.5 y 7.7 cualquiera de ellos podría generar tsunami si la ruptura del sismo se va hacia el lecho marino en Michoacán el sismo con mayor magnitud fue registrado el 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1 45 kilómetros al noreste de la mira Michoacán y a una profundidad de 15 kilómetros este sismo produjo un tsunami que generó olas que inundaron tierra adentro 1.5 kilómetros en 1932 en Jalisco ocurrieron tres eventos considerables el sismo con mayor magnitud fue registrado primero el 3 de junio magnitud 8.4 8.2 posteriormente el 18 de junio se registra el sismo de magnitud 7.8 y finalmente el 22 de junio otro sismo que produce un tsunami asociado al deslizamiento de los segmentos del río Armería que genera una ola de 20 metros de altura y deja 30 metros el sismo de 1995 magnitud 8 en Colima genera un tsunami que afectó principalmente el área de Manzanilla alcanzando una altura de hasta 5 metros y una distancia de inundación de 1 kilómetro como vemos nuestro pacífico mexicano no es ajeno a este tipo de fenómenos esta imagen muestra el paso del tsunami dejando pues algunos daños el 19 de septiembre de 1985 se registraron olas de hasta 2.5 metros para el caso de Manzanillo Jalisco el 9 de octubre de 1995 tenemos olas de hasta 4 metros tenemos la imagen del antes y el después podemos ver que la infraestructura pues ha sido inundada los servicios seguramente se han caído principalmente por el sismo y este tipo de inundación pues hay que esperar a que se retire o se bombee que no es algo muy sencillo porque son áreas de inundación extensas en este caso se muestra la altura del tsunami aquí podemos ver la marca de agua para Cuastecomate Jalisco el 9 de octubre de 1995 la altura de Ola Ola fue de 4 metros a la cota 0 sobre el nivel del mar y sobre el piso de 1.8 metros como podemos ver en la imagen bien existen diferentes casos de estudio que gracias a que los generó la UNESCO para abordar el tema de tsunamis tenemos en estas imágenes que voy a mostrar a continuación los tiempos de arribo a las diferentes costas en el caso de que se generara un tsunami en el Caribe pues si eventualmente a las 5 horas nosotros tendríamos la presencia de ese tsunami pero afortunadamente toda esta morfología de todas estas islas aporta la diseminación o la atenuación de las olas en nuestro Caribe Mexicano y también en nuestro Golfo Mexicano sin embargo el mayor daño estaría en esta zona naturalmente en la zona del epicentro y también se verían afectadas estas costas el tsunami tardaría en llegar entre 7 que vendría siendo esta línea 7 horas 8 horas a lo que vendría siendo África y ya para llegar a países europeos pues si ya sería entre 8 y 9 horas este caso pues es el sismo de Puerto Rico magnitud 7.3 el 11 de octubre de 1918 fue un sismo de subducción con olas de hasta 6 metros tenemos también el caso de estudio de Lisboa Portugal el 1 de noviembre de 1755 en donde el tsunami arribaría aproximadamente después de las 10 horas al Caribe este terremoto tuvo una magnitud de 8.6 a unos 100 kilómetros de la costa y generó olas de hasta 12 metros tenemos el caso de los grandes bancos allá en Norteamérica el 18 de noviembre de 1929 un terremoto en el extremo sur de los grandes bancos de magnitud 7.4 250 kilómetros al sur de Terranova de igual manera la parte de esta geomorfología o esta morfología de las costas permite que el agua o el tsunami no transgreda de manera agresiva hacia la costa mexicana bien la UNESCO realizó el ejercicio ola de pacífico 11 los días 9 y 10 de noviembre coincidiendo con el FEMA y su simulacro nacional por meteoritos del 9 11 11 planteando 10 escenarios en Canchatka Curiles dos en Filipinas Vanatú Tonga norte de Chile Ecuador Colombia América Centrales e Islas Alituarias aquí podemos ver que en el caso de que el epicentro o el sismo genere un tsunami en lo que vendría siendo las costas de Alaska el tsunami tardaría 6 horas aproximadamente al llegar al territorio mexicano este tipo de ejercicios nos permite conocer los tiempos de arribo en el que llegan diferentes tsunamis a nuestras costas en el caso de que fuera en Kamchatka allá en Rusia la ola tardaría aproximadamente entre 8 y 9 horas en llegar a las costas mexicanas en el caso de Centroamérica pues la inundación sería en pocas horas debido a que este se consideraría como un sismo regional para México Centroamérica y esta parte de Sudamérica se consideraría ya de tipo regional y pues en 6 horas ya estaría cubriendo todo el territorio mexicano el caso de Perú es algo similar a las 3 horas ya estaría llegando a las costas de Chiapas es importante mantener esta información y que nos quede claro que un tsunami es un tren de olas por ende no nada más va a ser un golpeteo y eventualmente todos podemos seguir en el mar nadando sino que hay que estar atentos a los niveles de variación del mar con la finalidad de poder alertar a la población con el tiempo suficiente en el caso de Chile si tuviéramos el tsunami acá pues tardaría más de 10 entre 8 y 10 horas en llegar a territorio mexicano afortunadamente para ello contamos para saber sobre los tiempos de arriba conocer si existe alguna perturbación en el mar existen boyas que se transmiten que transmiten la información vía satélite y que nos están informando sobre si el nivel del mar es normal o si en su momento pues hubo a lo mejor una perturbación para esto existen la NOA que es una institución de Estados Unidos que por todo el mundo tiene boyas como este tipo le conocen como boyas dart y que podemos nosotros ingresar a esta página para conocer el estado en cada boyas que ellos tienen en el caso de México tenemos el CATSEMAR a cargo de la Secretaría de Marina que es el centro de alertamiento de tsunamis y ahí tenemos bastante información que es de interés para los compañeros de protección civil que se encuentran en costas mexicanas bien en caso de que se dé un tsunami este es detectado por las boyas principalmente el sismo es el que va a ser detectado está la USGS para tener el control a nivel mundial y eventualmente la NOAA también con sus boyas pues identifica si hubo un tsunami en el caso de México está el servicio mariográfico nacional el cual también cuenta con boyas para hacer la detección de los cambios en el nivel del mar este está a cargo de la universidad nacional autónoma de México mediante el instituto de geofísica también existe el CISESE que está allá en Baja California y que opera toda una red para estar identificando los diferentes sismos que existen y las variaciones del mar también existe la red mariográfica nacional de la secretaria de marina el cual indica dónde están sus centros sus boyas etc en este mapita y pues a nivel global la observación del nivel del mar este sistema se llama GLOSS y cuenta con más de 290 estaciones de monitoreo en todo el mundo bien en el caso de las amenazas para costas mexicanas afortunadamente tenemos el atlas nacional de riesgos que nos permite hacer un análisis rápido o ver dónde están las rutas dónde están los caminos cuáles son las alturas donde nos permite hacer un análisis de manera general esta herramienta es importante que ustedes como protección civil la estén ocupando para identificar qué hacer o cómo se tienen ustedes qué mover y cuáles son los protocolos que tienen que activar en caso de tsunami para este caso estamos haciendo una una zona estamos haciendo un buffer como se le conoce para el caso de San Carlos Baja California Sur en donde el color naranja nos indica la altura de 10 metros es decir en muchas ocasiones son distancias que sí tenemos que desplazarnos bastante y con amarillo las zonas de 20 metros estas alturas nos permiten la de 10 metros nos permite estar seguro pero la de 20 metros nos permite estar a salvo el problema es cuando existen diferentes morfologías como el caso de Nuevo Vallarta en donde la cota de 10 metros está bastante lejos de la costa esto genera que pues no sea tan fácil ir o movernos por ejemplo si estamos aquí en esta zona ahí en Puerto Vallarta para correr o para subirse a la cota de 10 metros es bastante en este caso lo que se recomienda es observar que la estructura identificar una estructura alta que no haya sido dañada por el sismo y que el tsunami tampoco la vaya a desplazar o a mover normalmente hay edificios bastante robustos que permiten este tipo de evacuación hacia el mismo edificio pero siempre es recomendable que en cada puerto así como lo tiene Japón se generen edificaciones sismo resistentes y tsunami resistentes el otro caso Acapulco Guerrero en este caso es la morfología de la bahía es como este vendría siendo más o menos la forma cuando viene las olas del tsunami estas al llegar acá es como que se encajonan se amplifican y eventualmente la mayor energía tiende a irse a esta zona siendo estas zonas curiosamente las de mayor inundación y no estas entonces es importante que ustedes como protección civil soliciten sus atlas de riesgo por tsunami y que incluyan no solamente la simulación de los tiempos de arribo sino también la transgresión del mar hacia la tierra para poder identificar en el futuro las zonas de seguridad y las zonas de alertamiento de peligro el caso de las costas de Chiapas y Oaxaca similar es bastante la distancia que se tiene para poder estar en las cotas seguras el caso de la península pues también la península como tal aquí es plana las simulaciones que actualmente se han hecho para el estado de Quintana Roo indican que en caso de tsunami podrían haber olas de hasta un metro esto por todas las islas como les había comentado todos los arcos insulares que se encuentran en esta zona del Caribe generan que la amplitud y la fuerza de la ola decrezca bien mucho antes de que ocurra un tsunami que es lo que tenemos que hacer ustedes no pueden acudir a la unidad de protección civil porque ustedes son protección civil entonces independientemente de eso ustedes tienen que saber en qué zonas usted y su familia viven trabajan estudian se mueven para saber si están en una zona de peligro o están en una zona segura o de menor riesgo las rutas de evacuación a lugares altos qué lugares funcionarán como refugios temporales de emergencia y permanentes por qué medios recibirá los mensajes de emergencia ahorita el principal es el CATSEMAR el encargado de mandar los boletines así que se les pide de la manera más atenta que les escriban para recibir estos boletines y estar en condiciones de hacer sus protocolos de evacuación en caso de que un tsunami esté por llegar cómo podrá integrarse a las vigradas de auxilio si quiere ayudar en este caso estos parasiviles nosotros como protección civil debemos de saber cómo integrarlos y darle las indicaciones correspondientes si vemos que la gente no se requiere para hacer algún tipo de movimiento es mejor que la gente permanezca en lugares altos hasta 14 horas a lo mejor dependiendo de la intensidad del tsunami pero es mejor que estén en albergues a veces el querer ayudar genera más conflicto y podría también generar pérdidas humanas en caso de tener niños o familiares enfermos de edad avanzada o con capacidades diferentes prevea cómo habrá de transportarlos ya que podrán requerir cuidados especiales procure un lugar para proteger a sus animales y equipo de trabajo guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua e inundaciones para evitar contaminación con familiares y compañeros de trabajo elabore un plano con indicaciones de ruta de evacuación y lugares de refugio y de reunión posterior esto está a cargo de protección civil tanto estatal como municipal para ellos o ustedes son los que deben de hacer el plan indicar dónde son las rutas de evacuación los lugares de refugio y la reunión posteriormente si ustedes como autoridades solicitan la colaboración hay que identificar quiénes pueden colaborar también es importante eso y de qué manera pueden colaborar todos podemos colaborar pero todos debemos de tener una tarea específica de acuerdo a nuestras condiciones siempre tenga a la mano un botiquín para primeros auxilios y un radio portátil con pilas aprenda a interrumpir el suministro de gas y la electricidad de su vivienda ojo esto desde que está ocurriendo el sismo tenemos que hacerlo muchísimas gracias eso es todo por mi parte y espero que les haya servido nos vemos en la evaluación un saludo un saludo un saludo Gracias.